Hoy estamos recibiendo acá vacunas, más vacunas para tener un stock suficiente para seguir vacunando. En este caso, vacunas Sputniks, el segundo componente hecha en la Argentina, en el laboratorio Richmond, 22.500 dosis de vacunas. Sabemos que este virus va a seguir circulando y va a generar contagios. Lo que no queremos es que las personas fallezcan o que hagan cuadros graves. Y para eso necesitamos que toda aquella persona que tiene una última dosis colocada, más allá de cuatro meses, que acuda a nuestros nodos. Está muy fácil, hay nodos prácticamente cerca de toda la población. Hay nodos abiertos los sábados e incluso los feriados en forma rotativa para que nos acerquemos y nos protejamos. Hoy nosotros seguimos insistiendo, el barbijo es necesario, está firmemente recomendado para que en los lugares cerrados, en los lugares donde estamos en cercanía de otra persona, que por ahí lo único que siente es un pequeño dolor de garganta, pero puede tener el virus. Esa persona no va a hacer un cuadro grave, seguramente, si está completamente vacunada. Pero esa persona está contagiando a otra, de pronto me pasa el virus, yo paso el virus a otra persona. Y así hasta que llega una persona que está vulnerable o no está vacunada y puede hacer un cuadro grave. Nosotros hoy nuestras terapias intensivas están con poca ocupación. Tenemos tres pacientes con asistencia respiratoria mecánica, pero de pronto van ocupándose. Hemos tenido la semana pasada hasta seis casos, seis pacientes con asistencia respiratoria mecánica. Y recordemos que antes no teníamos ninguno. Estamos en el interior también recorriendo, que gracias a ustedes difundimos habitualmente por dónde vamos. Y bueno, por supuesto, en cada uno de los eventos que hacemos. Y estamos con el trailer de la mujer, también estamos vacunando en las plazas. Es muy probable que desde la semana que viene en la plaza de San Pedro, en San Pedro como hay un lugar turístico y demás, también empecemos a vacunar para que la gente acude a ese lugar y de pronto se vacune contra COVID, contra la gripe si corresponde, y contra cualquier otra vacuna que nosotros tengamos. Las personas que tienen la posibilidad de ir de vacaciones, ahora que vienen las vacaciones de julio, y van a ir a algún lugar, bueno, que se protejan, y por supuesto si vuelven y tienen síntomas, que tengan cuidado con su papá, su mamá, su abuelo, porque los pueden contagiar, que hagan la consulta. Y por supuesto el aislamiento.